Bautista, estás habilitado a pasar al siguiente nivel. Juliana, estás habilitada a pasar al siguiente nivel. Tenía de hijo, ¿viste? No. 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 ¡Ah! ¡Qué quilombo me arpe! Joel, ¡felicitaciones! ¡Pasaste a la final! ¿Te cortaste? ¡No! Bueno, le diste con todo. Bien, ¿eh? Estuviste rápido. Buena partida, buena partida. Está muy buena, boludo. Está muy bien, está muy bueno. Vic, ¿te puedo pedir? Yo te presto, yo te presto. Tengo todo, yo te limpio. Estabas ahí, estaban los dos ahí. Estábamos ahí, boludo. Es un quilombo igual, ¿eh? ¡Re bien! Bueno, vamos a decir que ganó Auti. Dale. ¿Te copas, Auti? Ahí te presto por vino. ¿Tienes? Dale, dale. Estiremos la tapa. ¿Eh? Estiremos la tapa.